Bien, el Ministerio de Obras Públicas dio inicio a la etapa de reparación de daños estructurales en Coquimbo tras el terremoto de septiembre pasado. Para conocer más detalles de los trabajos, tomamos contacto con el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga. Ministro, muchas gracias por atender este llamado a CNN Chile. Buenas tardes, Cristian. Efectivamente, estamos aquí en Coquimbo y estamos al lado de la caleta de pescadores, donde a un mes del terremoto ya está funcionando. Está funcionando en forma provisoria, naturalmente, pero con luz, con agua, con sanitización y con una de las grúas. Iniciamos hoy día una segunda etapa, que es la etapa ya de reparación, que va a estar lista en enero, de manera tal de reparar gran parte de la superficie en la caleta y también poder tener en enero ya tres grúas funcionando. Esto es importante, no solo como señal de normalidad, que a un mes del terremoto estén funcionando una caleta de pescadores, es un buen resultado, pero no solo como señal de normalidad, sino como señal de reconstrucción, de manera tal de poder recuperar también la actividad productiva de los pescadores de la caleta aquí en Coquimbo y con ello darle vía a todo el sector costero de Coquimbo. Ministro, le quiero consultar, aprovechando que usted está en primera persona, ¿qué tan grave es el daño que ha ocurrido en la caleta tras el terremoto? Mire, el 80% de la caleta son daños reparables con este tipo de obras, es decir, removiendo cierto material, volviendo a rellenar y la infraestructura de tierra, es decir, la edificación, donde están los mercados, también es relativamente simple resolverlo. La única salvedad, uno de los monos, uno de los muelles, conocido en el lenguaje más general por la población, que tiene un daño un poco más estructural y ese vamos a tener que hacer un diseño. Eso responde como al 20% de la superficie final operativa de la caleta, por lo tanto, el 80% tiene un daño moderado, moderado que no bastó con las labores de limpieza para resolverlo, sino que requiere una reparación, esa reparación va a estar lista en enero, y el 20% restante puede ser un tanto mayor. Ahora, ¿qué significa eso en inversión? Significa lo que estamos invirtiendo en este 80%, o sea, en esta primera parte, reparación, más todas las horas de emergencia que ya realizamos, estamos invirtiendo solo en la caleta Coquimbo 2.200 millones de pesos. En ese sentido, ministro, ¿cuánto tiempo estamos hablando para una reparación completa, debido a los daños, obviamente? ¿Hablamos de más de cinco años o menos de ese tiempo? Eso lo van a determinar los estudios estructurales del molo de la caleta, respecto al 80% de superficie, que es además lo coordinado con los pescadores, lo trabajado con ellos, con sus agrupaciones, con el alcalde Cristian Galleguillo, aquí en Coquimbo, con el intendente, el plazo es enero del próximo año, de manera tal de que en la temporada, entre enero y febrero, ya podamos tener una normalización de la actividad productiva. Con el 80% se puede trabajar bastante cerca de la normalidad productiva, y el resto depende más bien de los estudios de diseño que estamos recién empezando. Ministro, y con respecto a otras ciudades afectadas, ¿se nos puede resumir lo que está ocurriendo, lo que está haciendo más que nada el gobierno al respecto? Bueno, en infraestructura, que es lo que está en el Ministerio de Hora Pública, en el mismo Coquimbo, también estamos en conjunto con la Armada, en conjunto con la empresa privada, estamos como gobierno también echando al mar los distintos pesqueros, acabo de presenciar la operación de uno de ellos, si seguimos hacia el sur, en Tongoya, hay una inversión fuerte del Estado, no solo en un nuevo puente, que la verdad que se había caído con terremoto anterior, no solo un nuevo puente que se empieza ahora en octubre, sino que también borde costero de manera de recuperar, Tongoy, e invitar a los turistas a volver a Tongoy, porque sigue siendo un centro turístico importante, por eso el Estado cree en Tongoy, y hacia el sur, en Los Vilos, hay infraestructura de recuperación también de borde costero, muro rompeola, que son significativos, que también están empezando las obras en este momento. Lo que es carretera, las carreteras están, todos los caminos públicos están conectados, algunos con bypass, pero están todos conectados, bueno, y los centros urbanos están conectados desde las 12 horas posteriores al terremoto. Efectivamente, en ese sentido, Ministro, justamente se viene enero, febrero, para ustedes me imagino que el objetivo es tenerlo casi listo, tener casi todo arreglado, para que se incentive el turismo, para que vuelva nuevamente la gente a visitar estos lugares donde anteriormente eran altamente visitados en verano. Mire, tener todo arreglado y tener la reconstrucción completa es imposible en ningún país del mundo, pero sí con niveles que permitan a los turistas volver a los distintos lugares y con ello recuperar la actividad productiva y el ingreso de las distintas ciudades de la cuarta región. Pero esto no solo para las obras de reconstrucción, sino que otras obras que están en curso, por ejemplo, el enlace Juan Antonio Ríos, un enlace importante en Coquimbo, una obra que va a estar lista el primer semestre el próximo año, acabamos de determinar que no obstante este primer semestre la obra completa el próximo año, podamos habilitar la parte sobre la Ruta 5 este año de aquí a diciembre. Así es que eso va a permitir de alguna forma ayudar en el tránsito entre Coquimbo y La Serena y de la misma forma también facilitar los traslados de los turistas y con ello decirle a todos los chilenos y chilenas que normalmente miran al norte como alternativa y que miran la región de Coquimbo, que crean en la región de Coquimbo, que crean en Tongoí, que crean en Coquimbo, crean en La Serena, porque hay distintos destinos turísticos y se está levantando el norte para atender a cada uno de los turistas el torneo de verano. Exactamente, para finalizar, ministro, le quiero preguntar las etapas que vienen, al menos específicamente en la caleta de Coquimbo, ¿son más difíciles o es esta la que están trabajando actualmente la más complicada de todas? Yo diría que esta era la más compleja porque no dimensionábamos cuánto podíamos llegar desde el momento que podemos decir que el 80% determina que desde el punto de vista de la servicialidad a los pescadores y al público esta es lejos la más importante. Desde el punto de vista de ingeniería puede ser más compleja la última, que es arreglar el molo, pero desde el punto de vista de los usuarios y la servicialidad tanto a quienes van a comprar como a los pescadores, esta es la más importante y en enero va a estar terminada. Cortito, ¿qué le han comentado a los pesqueros al respecto? ¿Están agradecidos? ¿Creen que falta algo más? Mire, en general muy agradecido y de la presidenta, la presidenta estuvo a casa de una semana y la tercera vez que estaba en la región entregando apoyo directo a los pescadores con embarcaciones, con motores, en fin, con implementos de trabajo. Entonces, en general muy agradecido con la presidenta y yo estoy aquí representando a ella en las tareas de la pública. Perfecto, ministro. Le queremos agradecer y desear el éxito entonces en esta etapa de reconstrucción. Que esté bien. Muchas gracias, Cristian. Buenas tardes.